Tenemos disponible por tiempo limitado el sombrero de muñeco de nieve helado. Si hablamos con el Black Spirit veremos que tenemos una misión nueva que es Black Spirit Special Gift y en este caso nos va a dar una Maid. Nos irá explicando más o menos cómo va lo de las Maid ya que tenemos dos tipos para elegir. Con una podremos abrir el Storage en nuestro Warehouse y con la otra podemos abrir el Marketplace. Le damos a aceptar y ahora volvemos a hablar con él. Ahora elegimos el contrato que queramos, aunque yo os recomiendo que elijáis la del Marketplace, la de Transaction, porque es la que más utilidad tiene. Pero si ya tenéis una podéis coger la otra. Le damos a aceptar, completamos la Quest. El objeto lo tendremos en la pestaña de Perlas. Le damos clic derecho y ya lo tendremos asociado a la ciudad grande en la que estemos. Tendremos que ir a nuestro hogar y lo tendremos que poner como si fuese un mueble. Ya veis que la colocamos en un lugar de la casa y ahí se quedará. Si la queremos quitar y ponerla en otra casa, solamente la tendremos que recoger como si fuese un mueble. Ahora veis que estoy cerca de la ciudad de Belia y voy a utilizar la función de Marketplace. Veis que aparece la Made y me deja utilizar el Marketplace. Si le doy a registrar un objeto, me deja venderlo. Y en este caso me aparece el Storage de Belia. Ahora nos encontramos en las afueras de Heidel. Hacemos lo mismo. Utilizamos el Marketplace. Volvemos a registrar un objeto. Y si terminamos de ponerlo a la venta, tendremos un cooldown en la Made de 20 minutos. Y como estamos cerca de Heidel, nos aparece el Warehouse de Heidel. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales. También podéis visitar el blog en el que pongo de vez en cuando artículos muy interesantes. Pues esto es lo que os quería comentar. Y hasta aquí el vídeo. Y hasta la próxima.